Porque lastimosamente hay muchos activistas de derechos humanos que únicamente se preocupan por los derechos de los delincuentes y nunca se preocupan por los derechos de las víctimas. Pero para mí, un verdadero activista de derechos humanos es alguien que lucha por los derechos humanos de las víctimas. El gobierno de El Salvador se convirtió en el primero en firmar una carta de intención con el Movimiento Viva México, fundado por Verástegui, productor de la película Sound of Freedom, con el fin de luchar contra la trata de personas. Hoy nos hemos reunido con el equipo de la película Sound of Freedom, quienes han escogido a El Salvador para que sea el primer gobierno con el que vienen a trabajar. Hemos firmado en este momento una carta de intención para trabajar juntos en el combate al tráfico de niños. Como ustedes saben, nadie puede negar que somos un gobierno que vela por la seguridad de su gente, que vela por la seguridad de los grupos vulnerables, por la seguridad de las mujeres, por la seguridad de los niños. Velamos por la seguridad de todos nuestros habitantes y sobre todo los más vulnerables. ¿Y quién es más vulnerable que los niños? Hablábamos en una reunión que tuvimos previamente de que El Salvador es un activista de los derechos humanos, aparte que es empresario, actor, ya muchos lo conocen, pero es un activista de derechos humanos. Y le decía yo en la reunión que él es un activista de derechos humanos de verdad. Porque lastimosamente hay muchos activistas de derechos humanos que únicamente se preocupan por los derechos de los delincuentes y nunca se preocupan por los derechos de las víctimas. Pero para mí un verdadero activista de derechos humanos es alguien que lucha por los derechos humanos de las víctimas. ¿Y qué más víctimas que los niños que son tratados? Hay, esta es una crisis real que existe en el mundo. El tráfico de niños es un tema real, grave. Y Latinoamérica es uno de los proveedores más grandes de niños para todo este tráfico. Algún, alguna parte de él es tráfico sexual, otra parte es tráfico por órganos. Pero en fin, todo esto cubre un tema que se habla muy poco. Se dice muy poco de algo tan importante. ¿Qué más importante que los niños en una sociedad? ¿Qué más importante que nuestros niños? Y poco se habla de eso. Incluso esta película ha tenido tanto éxito precisamente porque toca un tema tan importante. Un tema que poca gente toca, poca gente quiere tocar. Probablemente muchos por miedo de quiénes están detrás de estas redes de trata. ¿Quiénes son los clientes de estas redes de trata? ¿Quiénes compran estos niños para sexualizarlos? ¿Quiénes compran estos órganos? Mucha gente no le gusta hablar de eso, le da miedo hablar de eso. Porque eso puede traer consecuencias graves para los que hablan de eso. De entrada son bloqueados. De entrada son censurados. Y muy poca gente le gusta combatir al mal. No es fácil, pero hay gente que lo hace. Y cuando alguien tiene la valentía de hacerlo, como este equipo increíble de personas que han lanzado esta película, ponen el dedo en la llaga de un problema real. Y puede haber un grupo que no le guste que se hable de eso. Pero a la gente, a los que tenemos familia, a los que tenemos hijos, o sobrinos, o nietos, o amigos, sí queremos que se proteja la niñez. Sí queremos velar por los derechos humanos de los niños. Sí queremos velar por los derechos humanos de la gente honrada, de la gente vulnerable. De la gente de la que poco se hablan de sus derechos. Como ustedes saben, mi esposa, la primera dama, ha hecho una prioridad para este gobierno, la niñez. Se han impulsado leyes nuevas, como Nacer con Cariño, como Ley Crecer Juntos, que enfocan al gobierno en los temas de la niñez, en la protección de la niñez, en el desarrollo de la niñez y en la defensa de la niñez. Y para nosotros este tema del tráfico ilegal de niños es algo que viene a sumarse a eso. Y ya que nadie puede negar que una de nuestras prioridades siempre ha sido la seguridad de nuestra gente, pues de esa manera también tenemos que combatir y garantizar la seguridad de nuestra niñez y nuestra adolescencia. Vamos a continuar fortaleciendo el marco normativo, el marco legal para combatir la trata de personas. Vamos a trabajar de la mano con las otras instituciones, con la Corte Suprema de Justicia, con la Asamblea Legislativa, con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, con el Ministerio Público, con la Fiscalía, para combatir el tráfico de niños. Y vamos a ayudar a llevar este mensaje que valientemente Angel Studios y Eduardo y toda la gente que ha estado trabajando en esta excelente película quieren llevar al mundo. Que es el mensaje de que este es un problema importante y que los gobiernos deben de actuar rápido y decisivamente y fuertemente para evitarlo. Bueno, es curioso que haya gente que se oponga a esto. Cuando uno ve un mensaje como este es universal. Es decir, ¿quién puede estar a favor del tráfico de niños? Nadie. Pero es curioso cómo esta película ha sido atacada incluso. Y uno se pone a pensar ¿por qué? ¿Por qué van a atacar una película que está en contra del tráfico de niños? Solo alguien que es traficante de niños o que se beneficia el tráfico de niños o alguien que le tiene miedo a los traficantes de niños y no quiere hablar de eso porque va a molestar a alguien poderoso. Pero bueno, gracias a Dios nosotros no le tenemos miedo a ninguno de ellos y pues vamos a siempre luchar por los derechos humanos de las personas honradas, por los derechos humanos de las personas vulnerables. Y por supuesto, por los derechos humanos de los niños. Invitamos a todos los que puedan verlo, que lo hagan. Es importante que el mensaje llegue a todos los lugares que pueda llegar. Estamos seguros que este es un tema que siempre ha sido importante, pero el hecho de que hay una película tan exitosa llegando a todos los cines en el mundo va a hacer que más gente ponga atención al tema y que se solucione, que hayan soluciones y que hayan reformas, las reformas necesarias para combatir el tráfico de niños y poder erradicarlo de la tierra. Y nosotros vamos a poner nuestro poquito esfuerzo que podamos hacer aquí en este pequeño país en el mundo para que eso deje de pasar y poder proteger a nuestros niños. Primero Dios, el éxito que ha tenido esta película siga creciendo, el mensaje siga llegando a más gente y cuenten con nosotros como sus amigos para poderlos apoyar en esta gran lucha que están haciendo. Muchas gracias a todos. Somos Mágico TV